Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contestad, que con el foco creo que estoy solo. Bueno, antes que nada, a presentarme soy Vicente Jiménez, más conocido como Vicente Ruidos. Soy el sofe de los tres cómicos que vienen ahora. Y la verdad que es que hemos tardado un poquito porque, la verdad, se me ha casarrado el coche y hemos tenido que venir en moto. Entonces, yo recurrí, tengo mis familias moteras, mi familia está repartida por toda España. Y entonces llamé a un tío mío gallego que tiene una moto esta de carretera, que tiene una CBR 750 centímetros cúbicos. Cuando arranca la moto, hace la moto. Me lo había dejado, hubiera venido en cinco minutos, hubiera traído esta gente, pero no ha podido hacer. Llamé a un tío mío vasco, bruto, bruto. Este es más de campo que una amapola. Más de campo que las bellotas que nacen con la boina puesta y todo. Esta es la moto que tiene, es una moto de esta de Harley Davidson. La moto está a tuba acostado, tiene un manilla curvado, un respaldado acero cidable, dos alforjas de cuero detrás. Cuando arranca la moto, hace la moto. Me la hubiera dejado, hubiera venido en cinco minutos, no ha podido hacer. Entonces recorrió un tío mío catalán, catalán. Este es más agarrado que una pelea de monos. Fíjate si ha agarrado, que yo siempre he dicho que este fue el que inventó el amor. Pues no paga la puta, inventó el amor. Es agarrado, la verdad. Esta es la moto que tiene, es una moto de Mocotró. La moto de Mocotró, de esta de Sartá, que tiene dos guardabarros para cuando llueve, que no le manche el mono. Las llantas son de acero de radio cenocidable. Las gomas de taco para que agarre cuando... para la arena, cuando la arranca, hace la moto. Aunque me lo hubiera dejado, yo no me hubiera montado, qué miedo. Pero todos como los que estáis aquí, siempre cuando tenemos algún problema, recurrimos a nuestros padres. Yo le dije, papá, tengo que ir... Esta no se ha actuado, tengo que llevar a tres cómicos. Y me dice, padre, no te preocupes, yo tengo una moto adecuada para estas ocasiones. Cuando yo vi la moto, yo aluciné, ustedes vayan a flipar. La moto esta tiene un encarrenado negro, un tanque reluciente, dos relámpagos bien dibujados. Detrás dos pegatinas turbo para que corra más. Cuando yo vi la marca de la moto... Alambretas. Digo, esto será una moto nueva que ha salido al mercado. Mira, cuando yo cogí y me monté, se la patita para al lado, estos tres me montaron detrás y hasta que yo... ¡Vango! Digo, tío, esto será de la bujía. Yo no entiendo mucho de moto, pero digo, estará fría, voy a darle otra patadita, me monto, se la patita para al lado y hasta que yo... ¡Vango! Digo, papá, ¿tú dónde has sacado esto del coelador? Que de repente dicen que a la tercera va la vencida, efectivamente, yo cogí y me monté, se la patita para al lado, le digo a esta gente que se montara y hasta que yo... ¡Van, van! Cuando hemos llegado aquí nos dice esa pata... Y yo, qué moto más guapa colorada. Y digo, ¿qué va? Del calentón que nos ha dado la cuesta, picha. Les han puesto rojo vivo. La verdad que en verdad hemos llegado tarde porque estos dos que traía yo en la moto, tú sabes, ¿Han querido parar en un sitio de esos de...? ¡Uh, uh! Y yo le he dicho, Guillo, dice el Toni Guillo, para que lo vayáis conociendo un poquito a esta gente, me dice, Guillo, vamos para ahí en el... ¡Nan, nan, nan! Y digo, yo es que nunca he parado en un sitio de esos. Me dice esta gente, Guillo, para que tonto, tú nunca cuando juraste bandera con los colegas del batallón no fuiste... Y digo, yo no. Y dice, Guillo, en la despedida de tus mejores amigos tú no fuiste ahí... ¡Nan, nan, nan, nan! Y digo, yo no. Y dice, tú tranquilo que allí las chavalitas van ligeritas vestimentas en viniqui como en la playa. Tú lo que tienes que hacer es disimular. Y digo, para eso yo soy el número uno, para disimular el número uno. Mira, esta gente cogieron, para ir un poquito a oler bien, se asearon cogiendo desodorante, esto de bolita. Como no tenían gomina, cogieron un bote de espuma. Mira, se pusieron guapos y dice, venga, vámonos para adentro, pero tú disimulas. Y yo digo, para eso yo soy el número uno, no te preocupes. Nada más que entrar allí en el putiferio, mira, la puerta, la cortina nos reciben, la malán con un traje de cuero pegado, pegado, pegado. Cuando nos ve que éramos unos chavalitos, coge la cremallera que tenía aquí, como buscando allá, así, hace... Cuando yo le veo el tarjetero, hago... Y esta gente que yo, disimula, le digo, tú, 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 tú has visto eso. Las chavalas como en el circo, pasen, pasen y vean. Cuando yo entro, paso y veo, rumana, tailandesa, italiana, una rubia, una zuna, con el tinte sauna, con las mesitas, acaba de salir de la peluquería. Y yo allí... Y esta gente que yo, disimula. Vámonos a la barra y tómate un refresquito, cabrón, que se te va a secar la baba. Cuando yo llego a la barra, me ve una rubia ahí, un rusa, con el pelo largo hasta la cintura, el tanga metido por las rabanillas del culo, las tetas con melones, los pezones como timbre de castillo. Dice la chavala, desea a los señores J.B. Bacardi Rives el corte de la casa. Y le digo yo... Ella muy sencillamente coge una botellita de la estantería, otra botellita de la estantería, y la lo es a una coctelera y nos hace a los tres... Y le digo yo... Nos hace otra vez... Y le digo yo... Muy sencillamente nos hace un baile exótico... Lo es a una copa, lo es a otra, nos lo pone en los hartos de la barra y dice... Desea a los señores una pajita y te digo pregúntale a esta gente, porque a mí ya no me hace falta, ¿ves? La verdad. Bueno, y antes que nada, ahí ya está para deciros que ya se habrán cambiado, se habrán deseado y vendrá con ustedes los grandes cómicos de esto y vamos a empezar con Toni Rodríguez de Cádiz y Cádiz. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Se nota que vamos a terminar la fiesta, pero que se note, hombre. Bueno, la verdad es que con esto del humor lo tenemos complicado, ¿eh? Ahora que estamos con la crisis esta que tenemos, hay que ver la crisis que tenemos, que nos da miedo salir de casa, estamos todo el mundo asustados. Los otros días me decía mi cuñado, ten cuidado que con la crisis agudizan el ingenio para robarte. Dice, los otros días me enteré, bueno, ten cuidado porque en el Carrefour tú sales con los mandados de arcoche, los mandados en el maletero, y nada más que de arlo te da la vuelta y vienen cinco rumanas, una de ellas se pone de rodillas, te va a las pantalones y te... ¡Ole, vámonos! Y las otras cuatro te coge, te sacan los mandados y se los llevan corriendo. Digo, pero eso que te lo han contado. Dice, no, no, a mí me han robado el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Fíjate cómo está la cosa. También la huelga que esta que hubo del transporte, seguro que aquí también se notaría, se ha notado en toda España. Hay que ver la huelga de transporte, quiero que sepáis que el que peor lo pasó fue mi cuñado. Todo el mundo pregunta por qué, es muy sencillo. Los peores que lo pasaron en la huelga de transporte fueron la gente del campo, la gente de la mar, la gente del transporte. Pues mi cuñado transporta cituna rellena de anchoa. Se lo dieron por todos lados. Además yo esa semana también lo pasé muy mal, porque mi abuela me dijo que va a estar conduciendo en carretera. Digo, sí, sepó, párate donde están los camiones, que se come bien y barato. A mí me dieron dos o tres palizas, se llevó el coche de la grúa. Está la cosa cortita. Pero bueno, para que no me conozca presentarme, Toli Rodríguez de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí. Soy de los que me tienen que llamar así, como me llama así me siento. Soy de esos andaluces que ya está harto de escuchar, eso de cuando subimos desde Peña Perro para arriba, de que aquí en Andalucía no se trabaja. Yo siempre digo lo mismo, en Andalucía no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo. Y cuando me dicen eso de que en Andalucía somos flow, también tengo una frase que sentencia, digo, en Andalucía no somos flow, en Andalucía lo que pasa es que nos encanta la música clásica. Sobre todo cuatro notas y al mediodía. Digo, porque en Andalucía llegando a las cuatro de la tarde nos encanta do, mi, en el so, fa. Y hoy el que es un enamorado de la do, que es como mejor se ve la tele. Pero bueno, tengo que reconocer, tengo que reconocer que soy de esos gaditanos que solo se ha levantado un día con ganas de trabajar y evidentemente me volví a acostar hasta que se me pasaron las ganas. Recuerdo un día de esos de los que yo me levanto tempranito a las cinco menos cuarto en punto de la tarde. Me fui para la cocina, que estaba mi madre así una tortillita y digo, mamá, voy a buscar trabajo. Mira, mi madre de la impresión con dos lágrimas por aquí. A mi padre se le escuchaba animándome desde el cuarto de baño. ¡Vamos! Mi abuela aprovechando el vaivén de la maca empezó a hacer la ola. Pero yo salí para afuera, vi un amigo mío en la esquina que me pregunta, ¿dónde vas? Digo, a buscar trabajo. Me dice, uh, digo, uh, pues ya no voy. Para eso de buscar trabajo hay que tenerlo claro, si no, mejor no ir. Lo otro día vi una manifestación, se busca pan y trabajo. Digo, ahí voy yo, mira, media hora. Queremos, pan y trabajo. Queremos. A la media hora se acerca uno y se ven para acá, tengo un trabajo para ti. Digo, no, yo busco pan. Digo, con 1800 que hay afuera me va a dar trabajo a mí, cabrón. Tú has dicho, al gordo este que tiene cara tonto, ¿no? Venga, vamos. Pero con esto del trabajo me quedé con una frase que me dijeron mis padres, bueno, mis padres no, mi madre, porque mi padre dice cosas, pero no sé si es porque bebe, pero dice cosas muy extrañas. Yo recuerdo que mi padre era de los que llevaba a los bares y decía, deme usted 25 litros de vino dulce. Y le decía al camarero, oye, el envase, se está obstablando con él. Se lo bebe todo el hijoputa. Me dijo, te voy a decir dos palabras, Toni, que te van a abrir muchas puertas en esta vida. Y me dijo, tira y empúa. Me ha abierto puertas, la verdad, pero no me ha servido para nada. Pero mi madre, no, mi madre, es de la sabia, como todas las madres. Me dijo, lo importante no es no tener trabajo, lo importante es hacer por buscarlo, mira. Y ahí me fui yo a una obra, dos de la tarde, pregunté por el encargado. Como no estaba, me tiré un ratito allí en la arena y nada más que salí el encargado me dice, ¿tú te crees que puedes venir a buscar trabajo y tirarte en la arena? Digo, no, me voy a tirar la grava con lo que pinche. Me dice, bueno, aquí en una obra no entra cualquiera, aquí tiene un nivel cultural perfectamente bien. Y digo, a ver, venga, dígame usted. Dice, a ver, dígame usted los pronombres. Digo, ¿quién? Yo. Dice, muy bien. Dice, de idioma como andamos. Digo, puf. Dice, dígame usted algo en inglés. Digo, güey, dice, eso francés. Digo, pues apunte otro. La verdad es que le caí bien al hijo puta, al encargado que me dio el trabajo. Me dice, mañana a las ocho en punto te quiero aquí a pie de obra. Yo puse el despertador a las nueve menos cuarto para no llegar muy tarde. Mira, nada más que llegaba a las nueve y media estaba el encargado allí a puerta, cayó la esperándome. Y me dice, ¿tú te crees que a las nueve y media a una hora de llegar al trabajo? Digo, pues vengo a darme de baja, ¿eh? Digo, que me he llevado toda la noche pensando en el horario y me ha dado un tirón aquí que no... No me hizo ni puñetero caso. Me dio un carrillo de estos de mano, yo andelito, lo puse boca abajo, media hora con el carro allí por la obra y me dice el encargado, oiga, que eso al revés. Digo, sí, hombre, para que me lo llenen de ladrillo. Soy nuevo, pero no soy gilipollas, ¿eh? Nada más que darle la vuelta al carro, me lo llenaron de escombro. Claro, del tirón, yo quiero avisaros, señores, si alguien va a pedir trabajo a una obra o alguien trabaja en una obra, cuidado con los carrillos de mano que parecen sencillos, una rueda y dos cosas, bampuadas, los carros de obra llevan al arma. Y la alarma es el chirrío de la rueda. Yo empecé a empujar el carro y sonaba, ¡eh! 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 A mí el ¡eh! Se me metió a ¡eh! Me fui para el encargado, dime usted cuando empujo el carro, suena ¡eh! ¿Cómo? ¡eh! ¿Cómo hace el carro? ¡eh! Se voy hasta usted despedido, el carro tiene que hacer ¡eh! 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 Que llevo una hora para cruzar la obra. Bueno, hay cosas de mí que no hace falta que lo explique, saltan a la vista. Por ejemplo, que uso camisetas de licra. Bueno, de licra es el cuerpo, que es el que se pega la camiseta. Pero quiero que sepáis que desde hoy no hago un régimen, hago dos, porque con uno me quedaba con hambre. Pero bueno, tengo que reconocer que a mí lo que me engorda es la pena, que lo sepáis. Pero no porque psicológicamente yo me hunda y me he harto de comer. A mí me engorda la pena porque yo llego a mi casa, hablo el frigorífico, veo dos donos, me da pena dejarlo, me lo como, un buen bocadillo para adentro. Pero bueno, tengo que reconocer que esto de Flo, por si alguien se ha ofendido, que cuando lo digo hay gente que se ofende, siempre habla de Flo, cuidado, que lo mío viene de herencia, de mi abuelo. Mi abuelo, si que era Flo, hijo de puta, buscó trabajo a los 64 años para jubilarse a los 65. El año que estuvo de harta, 11 meses se los pasó de baja, 28 días los cogió el hombre de permiso y los dos que le quedaban los pidió asuntos propios. Fíjate como es la cosa, que se murió el verano pasado y le hemos puesto en la lápida, aquí sigue descansando Paco. A dos los pocos. Pero bueno, lo mío son contar vidas anteriores, yo he tenido unas 3 o 4 mil vidas anteriores, sé que también tenemos fama de exagerado, pero no, de verdad, 3 o 4 mil vidas anteriores, esta noche voy a compartir alguna de ellas con ustedes. Yo recuerdo la primera vida que voy a contaros fue en la que fui patrón de barco, no sé si a ustedes por casualidad o sonará el barquito que yo conducía, el Titanic. Se hundió, vale, a mí te ocasionó, pero yo no tuve la culpa, ahí estaba yo conduciendo mi barco. Llega un otro arrubito con los ojos celestes, con la novia Leonardo DiCaprio y se me pone en la punta el barco ahí. Ahora yo... ¡Yo! ¡El rubito! Yo quítate de ahí que nos vamos a matar, cabrón. Ya lo que usted ha visto en la película, el tucutum, la gente de eso que ha sido, yo un bache. Un bache, no un bache, ¿quién es el capitán? Yo, ¿no? ¿Quién ha hecho incursiones? ¿9-0-2-20-21-22? Yo, ¿no? Un bache. Me meto para la sala de mando, viene ya el teléfono, rin-rin-rin-rin, no había politono, rin-rin-rin-rin, cojo el teléfono y dice el capitán, digo, soy yo, si soy la pasajera del camarote 525, digo, pone el culo de la hincón. Hubiese usted llamado del camarote de al lado, señora, que le hubiese cogido la polla al gato, ¿será por rima? Dice que llevo tres cuartos de hora pidiendo una botellita de agua y no me llega, digo, no se preocupe, se va harta de agua. Y además fresquita. Ya cuando viste la película, el que ha visto la película, que está el titán y ya inclinado, inclinado, no sale la película, pero ahí salí yo, cogí mi megáfono, salí para afuera, digo, un bote, dos botes, mira todo el barco, malicón, el que no, y yo. ¿Qué me voy viendo el barco, cabrones? A ver, me meto para adentro, mi segundo de abordo que llegue, dice mi capitán, las mujeres están en el bote. Digo, estamos nosotros para ligar ahora, no está viendo el problema. ¿Y la orquesta? ¿Ha vivido usted de la película Titán y la orquesta? ¿Qué está tocando hasta el final? De Cádiz no era ni uno fío, vamos. Pero es que no estaban tocando nada de Beethoven ni de Mozart, estaban tocando agüita salada, me toca otra cosa, ruina. Yo viendo el percá, digo, yo me voy a tener que ir, la gente, no, el capitán es el último que abandona el barco. Digo, ya, pero es que yo mañana tengo una boda, ¿eh, venga? Y me pude quitar de en medio, más días que me quité de en medio, porque me vine para acá en un avión, me tocó al lado una señora mayor, pues no es una vieja asquerosa, sino ofender, que yo es que me acuerdo de mi suegra, la hija de puta. Me dice la señora mayor, esta es la más que sentarme, me dice, ¿se imagina usted que nos matamos esta noche? Digo, claro, como usted la próxima vez que toque madera, la va a tocar por dentro. Me dice, ¿está usted un nervioso, no? Digo, sí, sí, sé que es la primera vez, digo, no, yo está nervioso más veces. Mira nada más que subí el avión para arriba, me dice, uy, uy, mira que nube tan negra, uy, la que va a caer. Si se imagina usted que de esa nube tan negra sale un rayo, y nos dan el motor derecho, digo, no se preocupe señora, que eso sale un motor de repuesto y al aeropuerto más cercano llegamos, y dice, ya, ya, pero con la noche que hace no me ha caído un solo rayo, ¿no? Se ve usted que otro rayo, y se carga los tres motores del lado izquierdo, digo, eso salen tres motores de repuesto y al aeropuerto más cercano llegamos, y dice, ya, pero te imagina que un rayo en zigzag, se carga los diez motores del avión, digo, no se preocupe que eso en zigzag, ss, 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 salen diez motores de nuevo de repuesto y al aeropuerto más cercano llegamos, y me dice la señora, ¿de dónde está sacando usted tantos motores? Digo, ¿dónde usted está sacando los rayos, señora? Pero es que a los dos minutos empieza el avión a tambalearse, me voy para la cabina del piloto, abro la puerta, y está el piloto, denme pista, denme pista, y digo, oro parece, plata no es. Me doy la vuelta, veo un cura rezando, Padre nuestro que está en los cielos, digo, jaj, jaj, y era que vamos en sentido contrario. No vea, cuando llego a sentarme, ya no estaba la mujer mayor, había tres mujeres que venían de cuarenta años, que venían de Cuba, no me lo dijeron, pero por la sonrisa, digo, esta gente viene de allí, jaj, mira, nada más que sentarme, dice una, yo había pensado que nos podíamos caer al mar, y mira, se levanta la farra, dice, con un chalequito de estos reflectantes de los coches, me he hecho una fraca, ¿por qué? El helicóptero que va buscando las víctimas, refleja, me encuentra. Dice la otra, yo había pensado lo mismo, y mira, se levanta la farra, dice, pero yo me lo he hecho la fraca con un chalequito de naranja, el reflectante me encuentra. Y cuando es la tercera, se levanta la farra, no tenía fraca ni nada, y digo, y eso, y dice, hombre, lo primero que buscan no es la caja negra. Bueno, pues la verdad, es que otra de mis vidas muy importantes, que voy a contar esta noche, fue en la época de Jesucristo, más concretamente aquí donde me veis, yo estudié carpintería con Dios, FP1 y FP2, en la clase solo habíamos tres personas, estaba yo, Dios y Aida, la de gran hermano, somos los dos únicos que conocemos a Dios de primera mano, ella y yo, deciros que Dios también era de Cádiz, por lo tanto lo hizo el mundo en seis días, seis días no da tiempo ni de firmar contrato de obra, Jesucristo, de Cádiz, no lo digo yo, lo hice en la Biblia, 33 años parados, viviendo con los padres en una carpintería cerrada, eran demasiado detalles, eso sí, que quede claro que Dios era muy buena gente, se llevaba bien con todo el mundo, se llevaba bien con Adán, con Eva, con Adán, con todo el mundo, era lo que había, para llevarse malamente. Y la primera vida, o la segunda vida que voy a compartir esta noche con ustedes, fue una que viví en Belén, porque aquí donde me veis, yo viví en Belén, es más, yo fui guardia civil en Belén, cuando digo esto, la gente no se lo cree, dice un guardia civil en Belén, lo mismo me pasó a mí cuando me destinaron allí, pero en cuanto vi el informe, me di cuenta por qué me habían mandado, una burra cargada de chocolate, María, María, beben y beben y vuelven a beber, y bajo el moblanc a Navidad, digo, hombre, demasiado tarde han mandado a la guardia civil aquí, hombre, que si los pueblos tuviesen apellido, este sería Belén Esteban, por lo exceso. Total, que yo llegué allí, empecé a currar desde el primer día, cogí el informe, y empecé por aquello que me venía hacia Belén, va una burra, rin rin, yo una burra con timbre, no habrá mucha, la tengo localizada, además ponía aquí el chocolatero, rin rin, y digo, hostia, con que el traficante es el que toca timbrecito, ¿no? Lo que pasa es que yo me di cuenta que el chocolatero también fumaba, porque se llevaba, en el atestado decía, no, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un bebiendo, yo me lo quité, a ver, tú te llevas toda la noche remendando y lo quitas, tú has fumado, eso no es normal. Después seguí por aquello que me venía, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, digo, aquí a pie de río, donde hacen esta gente el botellón, y mira, allí me fui, vestido de guardia civil, perfectamente vestido, mi tricornio bien enroscado, mi palito de luz, allí en Belén a pie de río, empecé a parar todo lo que se movía, mira, pero sin exagerar los cinco minutos, está allí en Belén a pie de río, pasó uno en una burra, 250 kilómetros o más. Fíjate si pasó cerca, que va a ser más miedo que José Luis Moreno en el chalé, viendo solo en casa. Estaba allí más nervioso, más incómodo que Marichalá jugando a la Wii, que no lo digo por lo de la manita, lo digo porque no tiene amigo, cuidado. Imaginarte yo en Belén a pie de río y el de la burra, bueno, no me puso chorreando porque el río la de papear va, que si no... A esto que yo con mi confidente me digo, todo está ocurriendo en el pesebre, mira, me voy para el pesebre, pongo el oído y escucho, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. Digo, esta gente trafican como Marruecos. Le veo una pata a la puerta del pesebre para intimidar con mi arma reglamentaria, dos tiros al aire, ¡plau, plau! Con el primer tiro mata la arcada de Sangravíe, digo, ¡hostia! No te había visto, ¿eh? Con el segundo maté una paloma y no sé por qué, pero el sábado se vino para mí, me dio un abrazo, sabía cómo hacerlo. A esto que yo vi un pasto allí dando vuelta, digo, este es el que se ha comido el chocolatito, digo, ¡harta la guardia civil! Le di una escupitera, lo puse afuera cagada, en la figura del cagón del portá, y hasta que no suelte el alijo, no te muevas de ahí, ¡andá! Toda que yo con tanta vida anterior me he hecho un especialista en saber lo que ha cambiado el mundo y tenemos que reconocer, todos los que estamos aquí hoy, que el mundo ha cambiado tela. Para que ustedes se den cuenta, hace 40 o 50 años, tú con una criaturita de 11 años, de cualquier plazoleta del mundo, y era tal su inocencia que no sabía hacerte, la hago con un canuto. Tú con un niño de 11 años hoy en día, de cualquier plazoleta, de por aquí al lado, y con un canuto capaz de escribirte el Quijote. Una pandilla de niños de 11 años tiene más peligro que Farroquitos, los coches choques. Y una pandilla de niños de 15 años eso tiene más peligro que el equipo de Waterpolo de los Girelli, salen por todos lados. Y una pandilla de niños de 17 años eso tiene más peligro que Michael Jackson en el Chiquipal. ¿Cómo te descuiden? Ustedes saben quién es Michael Jackson, ¿no? Cantante este que es como los huevos kinder pero al revés. Él es blanco por fuera, negro por dentro y él es el que juega con los niños. Pero como va diciendo, la culpa a ti es lo que ha cambiado el mundo, porque hace 40 o 50 años tú con tu hijo con 7 años y a las 8 de la tarde le decía a la cama que viene el coco y todavía no me llega la criaturita al fondo del pasillo y ya estaba durmiendo. A ti se te ocurrió un día con tu hijo con 7 años a las 8 de la tarde y le decía a la cama que va a venir el coco y te dice que papá ha vuelto a fumar como un fin de año, ¿no? Si todavía no termina el polígrafo de a tu lado y tú le insistes, niño, que va a venir el coco, ¿eh? Que va a venir el coco y ya empieza el niño y si viene el coco, ¿qué os va? ¿Qué me va a decir a mí el coco, os va? Ahora estoy delante, ahora estoy detrás. Amenázame con el monstruo de la galleta que por lo menos tengo miedo a coger colesterol y le polla. Y esto de los niños no hablo yo por mis vidas anteriores, lo hablo por esta vida que estoy viviendo que tengo un niño que acaba de cumplir 5 años, el hijo de puta que esto hay que decirlo, aunque su madre sea otra hija de puta. Digo, niño, te voy a llevar todo y ahora te voy a comprar un regalito, pero si te pregunta el hombre del autobús, tú tienes 4 años que por un día no hablo pagado un euro está la cosa cortita, que no somos catalanes pero tampoco gilipollas. Le por cierto, si hay algún catalán en la plaza que no se ofenda que mi cuñado es catalán, buena gente, los queremos tela, agarrao, pero buena gente. Bueno, y nada, sin exagerar, fíjate si ha agarrao que le ha puesto una mirilla al frigorífico para ver si se apaga la luz. Nosotros somos de ver la misa esta que echa los domingos a las 12 de la mañana en la segunda cadena, pasó el monaguillo el plato y apagó la tele, el cabrón. El niño seguía echando con él, no papá, yo tengo 5, no tú tienes 4. Y dice, no, yo apagué 5 velas y digo, 5 velas corresponden a 4 años en cualquier parado de autobús en Cádiz. Dame la manita. No vea cómo le di la mano al niño de fuerte para que se acordara que cuando llegamos a la puerta del autobús el niño estaba verdecaqui. El autobusero que lo mire le dice, hola, qué niño más grande. ¿Tú cuántos añitos tienes? Y le dice, el niño 4. Y si cuando cumple los 5, y si cuando me baje del autobús. Pero no contento con ello, el niño además que llega al Toysara, mira, sección de peluche, se fue para un tigre de bengala que había allí, señores, sin esa grapia de ciragán del tigre que tenía 2.558 raya, vamos, que lo coge Maradona y lo vean gatito de angora. Con el niño el tigre se va para la cajera del Toysara, suelta al tigre, se echa la mano al bolsillo trasero, saca los billetes del monopoli y le dice a la muchacha, toma, cóbrate y te quedas con la vuelta. La muchacha del Toysara perfectamente vestida, su sonrisa amplia, mira los billetes, mira al tigre, mira al niño, sonríe amablemente. Y le dice al niño, no va a poder ser. Y le dice al niño, ¿por qué? ¿Eh? Porque no va a poder ser. Y le dice a la muchacha que estos billetes no son de verdad. Y le dice al niño, ni el tigre tampoco. Vaya la que se va a estar ahí. Pero bueno, la culpa tiene lo que ha cambiado el mundo. Por ejemplo, lo que más se nota que ha cambiado el mundo es las muchachas hoy en día. A mí no me gusta decirlo, pero es verdad, hace 40 o 50 años tú coges una muchachita de 18 años y la madre le hacía una falda que parecía que estaba vistiendo una mesa camilla. Le sacaba un tanto así de dobladillo por fuera para que la niña arrastrara por el suelo. Porque si se le veía el tobillo una deshonra para toda la familia. Tú coges una muchachita de 18 años hoy en día y lo que se pone es el dobladillo de las de antes. Se podría utilizar esa frase hecha que decimos en Andalucía de que no se le ve el chocho por los pelos. Y si encima de las que va la moda que se ha puesto un piercing ahí que tú lo miras desde leo y pareces una lata de atún con ave fácil. Pero esto es la culpa de Dios que ha cambiado el mundo. La verdad que hoy en día hay cosas que no cambian. Por ejemplo, mi suegra que no va a cambiar la hija de puta ni aunque la la vemos. que no es por criticar los señores porque yo en verdad con esto de ya se ha venido a cuenta que soy feo pero no se imagináis hasta qué punto yo soy de los que le dan bocado un limón y el limón me hace gestos a mí. Yo con la muerte no puedo vacilar. La primera novia que tuve decían que era la tonta del pueblo de tonta nada. Mira, yo le tiraba cinco euros ella se ha cachado y yo le decía ole, vámonos. Cinco euros al suelo y ella se ha cachado y yo le tiraba a ella los cinco euros y un día llega el panel yo estaba en la edad del pavo estaba de los 17, 18 años yo la verdad que tenía un polvorón demasiado grande me echaron de mi último trabajo de ese por tener el polvorón que tenía me mandaron a Colombia por coca y me traje Pepsi no se puede usted imaginar no me entero de nada me quedé sin ir a ver la del señor de los anillos al cine la película porque leí que era para más de 18 yo no encontraba tanta gente que venía conmigo a ver la película porque ahora viene el par y me dice tú a mi hija todos los días cinco euros y por detrás digo yo no, yo no sé como que no pues ten cuidado que mi hija en el chocho tiene dientes ahora yo estaba al lado del pavo me lo creí decía yo que la tengo cortita a los 27 centímetros la más digo esto es como a todo el mundo ¿no? bueno, vale 25 va como iba diciendo me dice yo me lo creí la tonta un día me coge ahí y dice ¿qué pasa? tú a la tonta te das cinco euros y yo le vamos no digo no, no es que tu padre me ha dicho que tú tienes dientes en el chocho y me dice la tonta dientes yo hombre se levanta la falda se va a la fraca y dice ¿dónde tengo yo dientes? y hago ya ahí digo dientes no tiene pero te van a salir porque tiene la encía colorada colorada esa fue mi primera prensa ya la segunda estaba claro que yo a mi mujer le había encontrado oferta en el canal por uno yo pagué un MDB2 allí la madre para cómo tengo la mala suerte de que mi suegra se llama Esperanza que es lo último que se pierde están todos lados hijas de puta mi suegra es como las nubes que cuando se quita de en medio son tías de categoría y fíjate si es inteligente que se ha ido a la India a vivir para que yo no la mate como allí las vacas son sagradas cualquiera la toca pero es que mi mujer está estando enfermada por culo mi suegra está estando enfermada por culo mira lleva un mes en la UBI respiración asistida 28 goteros puedo ir a verla y dice el médico ponerse en lo peor digo esta noche está en mi casa cuando vuelva fíjate como es la cosa que la primera semana que se vino a vivir a mi casa yo vivo en un quinto me llevé toda la noche balando pa' abajo porque me creía que me robaban la moto de como ronca y mi mujer la defiende pues mi madre te trata como un dios mi madre te trata como un dios digo buena definición como un dios sabe que existo pero no me puede ver y antes de marcharme el señor voy a contar una particularidad de mi suegra y es que tiene 79 años y no se ha depilado en la vida levanta la mano así parece un poste de un concierto de los Maiden visto desde arriba mira esta mano era arrebato y Melendi acaba de levantarse el otro día llegaba a un bar sin exagerar y dice camarero una coca cola mira hay un borracho que estaba en la barra y dice el coca cola de la bailarina lo pago yo y usted porque dice que mi suegra bailarina y dice no ha visto dónde ha puesto la pierna por el otro día entró en mi casa en el cuarto de baño la sorprendí bajándose la fraga que por cierto que por cierto se la estaba quitando como el papel de las magdalenas si asco va a pensar lo mal con verlo y aquello no era un chocho eran dos gorilas abrazados que de pelo que ya mi mujer aguanto cosas pero a ella no tengo por qué yo conocí a mi mujer precisamente en la playa yo la vi entrar en el agua digo está para mí mira agüita por la cintura yo me pongo ahí el subconsciente quítate las manos de ahí que pague que está meando digo bien y le digo a ella tú sabes si la marea va subiendo o bajando y dice no sé pero el mojón va para ti yo no sé si es que habla mucha gente de las que han obrado en la playa pero aquello toma la creencia por mucho que tú andes vas detrás tuya ahí se nota quién ha quedado en la playa tiene que ser homenaje acusteado igual te levantas y uno diciendo esto no es mío esto no es mío así que con la familia que tengo lo que he hecho es alquilar una casa de esta la ministra la casa de esta a 30 metros la casa es chica yo en el cuarto año no tengo un rollo de papel higiénico tengo un rollo de serpentina fíjate si es chica la casa que hice mi mujer el otro día vamos a pintarla de blanco para que parezca más grande hemos cogido dos botes de tipe y en 10 minutos y lo que he hecho es meter a mi suegra con mi suegro y mi mujer y yo lo que hago es irme por toda España contando mis vidas anteriores buenas noches y muchas gracias